¡Y listo! Hemos llegado a donde diablo Pobre, pobre bitch Que vaya derrapada Te salvo, no, no se puede Cagaste entonces Vamos a matar a este buen Por pollo Le ha llegado su hora Y aquí estamos Frente a frente De la maldad en persona Diablo El Homosexual Supremo Vamos a ver que hacemos Contra esta gente ¡Ah, mía! ¡Qué legión! Seguimos Vengo acá Stun No funciona el stun ¡Mierda! Dale, dale, dale ¡Corre, corre! ¡Tutututun! ¡Uff! De carga bandas Sabrán Dejaste tapado El mismo maripón Debe ser Cargar Un modo 2 Y ¡Vamos a ver, pobre, hijo! ¡Vamos allá! Vamos allá Ahí estamos La historia amplia la vamos a ver cuando comience el gameplay desde cero Así que ahora solamente vamos a eliminar los voces Muere el bárbaro el pedo No está muy mal Dutult de guerra Metía con una S y me pide todo en casa No, mierda, me estoy quemando, sale igual Ya venga Uh, me acabo de dar cuenta y no cumplió fusiones No importa Sigamos Que todo sea Que todo sea macho y químico Un bárbaro macho Me parece todo bárbaro de mierda Oh, no, no puedo morir Me han hecho mierda Me han hecho mierda Vamos a hablar otra vez Último intento Vamos a ver si voy a comprar fusiones primero Hacemos gordita Eso es para que se den cuenta que no soy un buen pro Sino que soy un buen apoyo nomás Que lo único que quieres Pasarlo bien jugando Vamos a comprar fusiones primero Sí, bueno, voy a derrotar al señor del infierno ¿Quieres comprarme alguna cosa? Me falta un buen No, viejo, no voy a romper nada Solo viene Una pocioncita No voy a romper nada No voy a romper nada más Vamos Vamos Round 2 Ojalá que en este me vaya mejor Un tipo de guerra Para quitar el macho ¿Cuánto estoy pegando? 75K Vamos Vamos Segundo round Le voy Toma Tiene más vida que la estrecha el día ¿No te hago? No te hago No te hago Lo de eso Tiene más vida que la estrecha el día Vamos 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 al mundo La Sombra Mierda Listo Hay mucha Vamos a estar Barbaros al pedo Toma Buen Barbaros de mierda Toma Barbaros de mierda Venga Que me mataste que se siente saber que le vayas de a todos aquellos que le entendían de ti puta me ha quitido con su buena de poder esta caleta me ha enseñado un maricón no, no me siento ni una mierda corre, corre, corre pociencita corre, corre, corre una puta mía ahora sí, bueno mal muteado, ¿no? este para los que no saben es el último boost del juego terminar el boost ya se te acabó, diablo 3 y hasta ahora no han puesto ninguna expansión no han puesto ninguna mierda más están preocupados en el PC ya que se acaban en la web off the stage y me dejaron botado a los PC games pero bueno igual tiene el tweeter pero no lo pegue es cual está escrito todo en el PC todos son para PC nacieron en PC y me llegaron en PC esto va a pasar de mierda esto va mal no hay que voy a ver voy a tocar harto duro sale el día o no no hay que verlo mal no hay que verlo mal no hay fallado nada viejo cago te derroté en el mundo de la sombra y aquí viene la última batalla chicos la última batalla debo exterminar esta luz despreciable vamos ya terminemos esto dale ah mía me puso origen wey venga wey vamos 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 dale tiro con chute vamos 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 corre bombe chuan va a estar wey toma con muere voy a estuñarlo voy a estuñarlo voy a estuñarlo estoy recargando bien voy a estuñarlo voy a estuñarlo voy a estuñarlo voy a estuñarlo muere diablo de mierda corre bombe chunere corre weyto un poco más toma bombe que cagaste 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 hueón corre bombe chunere corre 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 ahhhh toma wey cagaste ahora si cagaste vete a la piel cagaste ya no cagaste cagaste esto de mi putzera se que sigo dando mucha que madre toma hay mis ojos cagaste cagaste eso sería toma wey las nalgas vuelvo gay y listo chicos eso sería todo y hay que terminar el de oro 3 es el último boss yo creo que desde mañana grabamos ya el gameplay desde cero, para los que no lo han visto por si les interesa suscríbanse a mi canal vean mis videos, este sería el segundo saludos, hasta luego, bye bye